Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Jotasafon7 y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft en pareja y estamos en compañía de Rokumaocho Hola, 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 hola Y... Kari, ¿qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado mientras estabas ahí abajo? Pues nada, pues que sin querer, pues he perdido un poco la respiración Qué lástima, oye Vale Y mis 30 niveles Ah, sí, claro, se han ido a la porra todos, claro Están en el cielo Están, sí, in the night, en el cielo Bueno, a ver, enseñamos un poco esto, ¿vale? Sí, enseña todo lo que yo he hecho, por favor Sí, bueno, la Kari ha estado todo el rato ahí picando la piedra y la... Uy, los pollos, de verdad, me ponen nervioso Picando la piedra y la tierra que había en el suelo de la piscina y por eso ha muerto Y yo mientras estaba haciendo la roca esta chunga Entonces lo hemos estado... Hemos estado, pues eso, montando toda la historia Hemos hecho los bordecitos estos Y hemos pensado que lo que es el fondo de la piscina ¿Vale? Lo vamos a hacer de hormigón Así enseñamos un poco cómo se hace y demás, ¿vale? Ahora falta... Sí, ahora falta que me acuerde yo cómo se hace realmente Pero creo recordar cómo es, ¿vale? Entonces... Pam, 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 pam Llevas pico, ¿verdad, Kari? Muy, 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 muy Muy, muy hecho polvo, ¿vale? Muy, muy, muy hecho polvo Porque el hormigón se hace de una forma muy concreta, ¿vale? Vamos a ver si me aclaro Tengo aquí todo el material... Sí Vale, lo primero que vamos a hacer es coger, ¿vale? Y el lápiz lazuli Porque lo vamos a hacer de color azul, ¿vale? ¿Vale? El lápiz lazuli lo vamos a convertir en tinte Tinte azul, ¿vale? Y ahora para convertirlo en tinte... Más claro En claro Hay que hacer polvo de hueso ¿Vale? Y con el polvo de hueso Y esto... Ah, claro, primero... Primero hay que... Vale, vale Primero del polvo de hueso hay que sacar el tinte blanco Exactamente Y ahora sí, ¿no? Ahora en teoría azul con tal... Ah, qué bonito Claro Perfecto, vale Pensaba yo que lo había hecho mal Pero no Solo había tenido un pequeño desvarío Perfecto, vale Entonces aquí tendríamos el... Para hacer tinte blanco O sea, tendríamos tinte blanco Y tendríamos tinte... Vale, el tinte blanco lo voy a ampliar Voy a hacer más Por si acaso Más adelante hace falta Y ahora vamos a hacer Lo que es el polvo de hormigón, ¿vale? Que sería como arena, ¿vale? A ver, si no recuerdo mal Era así, así y así Así, así, así y así Y si no, será al revés, ¿vale? A ver, esto Lo ponemos en medio ¡Oh, qué bonito! Y aquí sale, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es hacer Unos cuantos Por lo menos doce Creo que de cada bloque salen... Salen ocho, ¿vale? Entonces Va a estar bastante bien, ¿vale? A ver, así ¡Qué bonito es el color! Le echamos unas pocas más El color es muy chulo, ¿vale? Y ahora esto Así mismo, ¿vale? Y sacamos Nos salen treinta y dos Y sesenta y cuatro Yo creo que va a ser suficiente Pero por si acaso Yo voy a hacer alguno más Porque no me fío Ni a un pelo Vale Y así Vale Y lo que queda Lo vamos a hacer con blanco, ¿vale? A ver si me acuerdo Era así, ¿verdad? Ajá Vale 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 Y vale Esto así Esto ahí Y esto ahí Te faltaría una Me faltaría una Pero no pasa nada Vale Y esto así, así Y así Era así, ¿verdad? Sí Y este en blanco Vale Me saldrán Pues por culpa de La arena Que hay más en casa Pues me saldrán ¿Te la tiro? Me salen pocas No, no, tranquila, tranquila De momento nos interesa eso, ¿vale? Y ahora nos vamos a Pues no sé a dónde podemos ir Al río, por ejemplo ¿Al río? Sí, aquí al río ¿Para qué? ¿Para qué? Porque mira Ahora lo que hay que hacer es Bueno, al río no Espérate Vamos a ir A ver Qué podemos Qué es lo que podemos utilizar Vale Creo que ya sé dónde podemos ir Sígueme Creo que ya sé dónde podemos ir Ah, bueno Me han salido aquí A ver Cemento blanco Y cemento azul claro Vale Entonces lo que queremos hacer Porque el cemento ahora Hay que endurecerlo Y picarlo, ¿vale? ¿Vale, Karim? Vale, vale Vale, vale Es que me quedo pensando Cómo endurecer ¿No vale ponerlo así? Con agua Se endurece con agua Entonces Yo voy A subir ¿Vale? Y tú vas a picar Siempre el último, ¿vale? Ahí va Pues qué bien ¿Vale? ¿Te das cuenta Que te van saliendo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Pero 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 Karim Espérate 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 que esté arriba Espérate que esté arriba Vale Voy a subirlos Todos los niveles Y así tú Tú vas picando Siempre el de abajo Del todo ¿Vale? Vale Sí Porque si no Me tiras para abajo Vale Pues entonces Voy picando Los de aquí Vale Voy picando el otro Si quieres Muy bien Vale Estoy muy arriba ¿Vale? Ahora mismo me moriría Vale Perfecto Tenemos más Perfecto Aquí Vale Chicos Pues esto sería Como se debería hacer ¿Vale? Hay formas automáticas Porque he visto que hay Granjas automáticas De cemento Pero bueno Yo eso Yo con la redstone Estoy peleando Ostras La casa Que guapo Se ve desde arriba Madre mía No sé lo que parece ¿Me estás quitando? Sí Pero quítame Es que si me quitas Me fastidias ¿Por qué? Porque voy perdiendo Bueno no Ve quitando Ve quitando Ve quitando Que me apaño No, no, no Que me mato Ojo Vale Ahora Kari Vuelve a subir No, no, no Déjalo Vale Estuve quitando bloques Madre mía Que susto me has dado ¿Yo? Sí, sí, sí ¿Pero he sido yo? Pues no lo sé De repente he perdido Yo estaba subiendo Para arriba en línea recta Y de repente Se me ha ido Pues desde arriba La casa está Que flipas Kari Pero flipas Por 20 Qué pena que no tengamos Vale Mientras tú picas eso Yo voy a ir poniendo Bloques aquí abajo Y así adelantamos faena ¿Vale? Aquí vamos a hacer un jardín Aquí he puesto unas tumbonas Que no sé lo que parece muy bien Pero bueno Son tumbonas En definitivo Y aquí vamos a hacer Un jardín zen ¿Vale? En plan con arbolitos Y con... Oye ¿Y el blanco no lo endureces? Como que guapo tú Eh... Sí, ahora lo endureceremos Vigila Que no me venga nadie Por favor Eh... Con eso tienes que andar tú Con cuidado Porque en esa zona No hay iluminación Y spawnearán ¿Eh? Vale Igual deberías de venir Y dormimos Y seguimos ya por la mañanita ¿No, Kari? Qué guay Cómo cae hacia abajo Parece que está lloviendo Escúchame Sí, sí Déjalo Déjalo y ven Mira, pues sí Porque no tengo pico Déjalo y ven Y te coges otro pico ¿Vale? Y ahora empezaremos a montar esto Vente para la camuchi Qué guay Eso me ha gustado a mí Lo de los colores Esto está guay Lo que pasa es eso Que es un poco costoso de hacer ¿Vale? Porque tienes que conseguir Mucha arena Mucha gravilla Y... Bueno Y los tintes Pero bueno Lo que es el procedimiento Es así como más No es tan minecraft No es tan crafteo Y ya está Es como Tienes que craftear Y luego Hacer ¿Sabes? Endurecer La madera El cemento Sí Estás ahogado Vos veces Sí Una crack Perdiendo niveles Pico Dame pico El pico abajo, Kari Cógelo de material de mina Y eso Y eso lo he dicho Que es como Como que han puesto Esa forma de conseguir El hormigón Que está bastante bien La verdad Le da un puntito Al juego Vale Y vamos a rellenar esto ¿Vale? No sé cómo quedará Yo lo que quiero Es hacer formitas A lo mejor Jugando con el Solo he conseguido este Qué tristeza Lo que quiero es hacer Formitas Jugando con el azul Y el blanco Pero bueno Veremos Veremos qué tal Veremos qué tal sale La cosa A ver Entonces Pico esto Pico esto Pico esto Y lo chulo es eso Que como es arena Cae Y ya está Es así de sencillo Vale Estos huecos que veis aquí Lo que vamos a hacer Mientras la Kari Pica Pica el hormigón Y conseguimos más hormigón Voy a por A por la piedra luminosa Para iluminar Lo que es la piscina ¿Vale? Así tendremos una piscina Iluminada al 100% Como me imagino Que no tendremos suficiente Piedra luminosa Pues Iremos al Nether En un momentito Y intentaremos conseguir La que quede ¿Vale? Vale Cogemos esto de aquí No me importa cogerla toda Lo que quiero es hacerla Y ya está ¿Vale? Esto se hacía ¿Cómo se hacía? Ah vale Es de 4 ¿Verdad? Sí Vale Así 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 Me salen 4 más Bueno Pues 12 Con 12 puedo rellenar Pues 6 6 huequecitos Que es más de lo que me esperaba En realidad Vale Pues voy para allá Cari Estoy muy callada ¿Qué te pasa? ¿Me das el blanco? Sí Ahora voy con el blanco Te veo Estás concentrada ¿No? Ya está Con el asunto Vale ¿Lo quieres montar tú? Bueno Da igual No Lo montaré yo Y Ahí va Me he cargado la piedra Vale Cogemos esto Esto me tocará No se puede hacer Sin mesa Ah no Caray Solo me da 3 Madre mía Que mala leche ¿No? Joder Se me ha ido todo al traste Por Eh Cari Mueres Hay que ir con un cuidado Contigo Vale A ver Aquí se me están haciendo corrientes Y no entiendo muy bien Vale Aquí tenemos la piedra luminosa Aquí ponemos más Aquí ponemos más Pues nos va a faltar mucho ¿Eh? Sí, sí Vamos a tener que ir al nether Sí o sí A por piedra luminosa No Digo esto Del hormigón De color blanco El hormigón Nos va a faltar mucho Sí bueno Va a faltar Pero Pero tranquila Que lo conseguimos ahora Si tenemos un montón Yo creo que va a ser suficiente Con el que hemos conseguido Cari mueres Vale Vamos a por más Va Vamos a por más ¿A dónde? Aquí A por más hormigón Vale Así 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 Bueno Ahora me avisas Vale Yo voy subiendo Y te aviso Vale Y si no es suficiente Pues Tenemos grava Y tenemos más arena O sea que En principio Debería de ser suficiente Pero No lo sabemos No lo sabemos Cari ¿Qué? Tú estás poniendo eso ¿No? Sí Perfecto Lo que no sé Si de la manera Que tú quieres La verdad De momento Solo perfila ¿Sabes lo que te digo? Explica A ver Desde aquí Lo estoy viendo bien Estás perfilando solo Ah sí El contorno Vale Vale Me tiro al agua Perfecto Y ya podemos seguir picando esto ¿Vale? A ver Este Aquí Si lo pico con el Es que el de eficiencia No lo quiero Usar para eso Vale Así Va cayendo rapidito Y vamos picando esto La verdad que Esto del hormigón Es una cosa Que es muy chula Porque antes La gente Para hacer una casa mejor Toda de color blanco Esto te lo estoy explicando A ti ¿Eh? ¿Me oyes? Sí Estaba sufriendo Vale Me estaba estornudando Y para no Conozco Conozco tus estornudos Que tus estornudos Te cuestan ¿No? Para no hacer una ¡Chus! Pues Ese soy yo El de los chus Vale Escucha Lo que te estaba contando Cari Que lo del hormigón Antes la gente Se volvía loca Con el hormigón Con Porque claro Pues eso Es muy habitual Hacerse en Minecraft Casas de color blanco De hecho Yo quería hacerme Una de color blanco ¿Te acordas? Claro Entonces La manera Normalmente Lo más barato Que te salía Para hacerte una casa De color blanco Era con diorita pulida Y la diorita Es una castaña Que flipas Me gusta La andesita Es la que más me gusta De las tres De las tres rocas Esas feas Y claro Y te la haces Con diorita pulida Pero claro Queda como así Con grumos La casa Queda feilla Entonces La gente Para hacerse una casa De color blanco Se tenía que ir al nether Hincharse a coger cuarzo Y muchas veces Pues eso El cuarzo sale caro De conseguir O sea Hacer bloques de cuarzo ¿Sabes Cari? Entonces Justamente Bueno ¿Estás haciendo así banderitas? No sé Vale Sí, sí Imaginación Fantasía Entonces Claro La gente Se hace Se hace las casas De blanco Con cuarzo Y pues eso Es una currada Con el nether Entonces Se han implementado esto En estas últimas actualizaciones Lo del hormigón Y es algo que va muy bien Pues eso Para hacerte una casa De color blanco Elegante Moderna Y chula ¿Tienes más blanco? Tengo cuatro Pues no hay más Vale Pues se hace ¿Todo azul? Vale ¿Azul le hace falta? Tengo 32 Pero no sé si tú quieres Vale Donde te hará falta es aquí Que es donde has hecho Las... Por eso Eh... Pero como... Ay madre Ay madre ¿Eh? Que digo Ay madre Que igual se nos salía Ah no Vale 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 Es lo de en medio Vale De azul nos sobra ¿No? De azul Vamos bien Ese lo he puesto yo No Vaya Ese sí Vale Y este fuera Vale Eh... Pues nada Lo que queda de blanco ¿Vale? Pues vamos a por blanco Vale Aquí tienes cuatro Los coloco si quieres ¿Pero te gusta así? Sí, sí A mí me parece bien Una piscina, Kari Tampoco... Vale Pues vamos a hacer el blanco ¿Vale? Voy a craftearlo Y mira Tú ven conmigo Baby Y coge saplings De varios tipos ¿Vale? Brotes de árbol De varios tipos Vale Vale ¿Y qué te iba a decir yo? A ver Vale Estamos con la... No hay... ¿No hay qué? No hay arena casi Vamos Estamos muy escasos de arena Tenemos que ir a por arena Vamos a tener que ir a por arena En un... En un... Fuera de cámaras Y ya está Vale Tengo aquí... Vale Sí, aquí era Vale Entonces, ¿cómo era? Si no recuerdo mal Era esto aquí Esto aquí, ¿no? La verdad están los saplines Esto aquí ¿Dónde pone brotes? Pone brotes Sí, ahí Vale, vale, vale Y... Vale, vale Y vale Y tenemos 40 más Yo... Sí, con 40 de sobra ¿Me has dicho que ha...? ¿Qué? ¿Me has dicho que coja uno de cada? ¿Pero por qué haces esto? Que coja uno de cada ¿Qué sentido tiene? Decorar la casa Dale un toque vintage Eh, tú dices vintage ¿Eh? ¿Me dices? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuántos saplines? Coge un poquito de cada ¿Dos? Unos poquitos de cada Sí, dos de cada Pero es que hay uno que es de jungla Que son 92 Pues coge los dos Que si los plantamos Nos vendrá bien Lo talamos Y conseguiremos más saplings Vale Coge un par de cada Es que a mí... Menos de abeto De abeto no Que abeto tenemos mucho alrededor Vale, tenemos aquí Esto, vale Quiero hacer El hormigón blanco Aquí Plantado Vale, tengo 40 Vale, y tú te encargas de Eso, de plantar árboles Pero plantados con una cierta ¿Sabes? Una cierta estética Guau Ah, 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 ah Espérate Coge flores también Coge flores En casa tenemos flores Donde pone material para tinte Vale, donde tenemos todo el material de tinte Tenemos flores Sí Pues eso, cógelo Ole, y ole, y ole Pues me encanta esto La forma de hacer el cemento Me parece espectacular Muy guay ¿Y a mí me lo enseñas eso ahora? Es un poco... Hombre, te lo enseño ahora Porque se ha dado la casualidad Que hemos hecho la piscina Esto, si hubiéramos querido Hacer la casa entera de esto Pues nos hubiéramos pegado Unas palizas que alucinas Pero bueno Es una cosa de... De eso de tener paciencia Si a lo mejor tienes un desierto cerca Desierto cerca Sí, lo he dicho bien Y yo qué sé Y te hinchas a coger Pues eso Arena Y tienes grava alrededor Y puedes coger de todo Pues te puedes hacer una casa O te haces una casa temporal Exacto Y luego pues eso Vas haciéndote tu casa Tu casa vintage Como a ti te gusta, Cari Vintage moderna Vintage moderna Sí ¿Vale? Y el árbol este pues... ¿Cómo los pongo? A ver A ver, tan cerca no Tendrás que poner a lo mejor dos Pero con más separación A ver Hay cuatro, ¿vale? Quiero poner dos en cada... Sí, dos en cada jardín, ¿no? Sí Ya sabía yo que la iba a liar tarde o temprano ¿Yo? Yo, 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 yo Estaba yendo demasiado bien esto de poner... Esto de poner la... El hormigón aquí en la piscina Pero escúchame, ¿tengo dos? ¿Los mezclo o no? Me da igual Me da igual Que sea diferente Que sea así como más... Sí, así está bien Vale, pero es que son cuatro diferentes Vale, pues ahora los otros dos allá Al otro lado Ya, pero he cogido dos de cada ¿Me has dicho que he coja dos? Claro Y luego en el otro jardín pondremos dos más de cada ¿Qué jardín? En el jardín de donde los pollos Y este bloque me está poniendo toneuras Ya está, ¿no? ¿Tienes comida? ¿Pero por qué? Maldita sea Me has comido ¿Esto por qué ocurre? ¿Esto ocurre por qué? ¿Esto ocurre? A ver, a ver ¿Esto es por... Por la profundidad? Esto es por la profundidad, ¿no? No sé A ver, ¿cuál es este? Esto es por la profundidad, yo creo ¿Tienes... Dime que tienes pala ¿Tienes pala? Ah, espérate que le viene Ya me lo has contado Vale, aquí está la pala Es lo que me querías decir, ¿no? Mientras estabas haciendo aspavientos Voy a por comida Qué palabras, ¿eh? Qué tecnicismos Oye, una pregunta ¿El cactus dónde se pone? ¿Has cogido cactus? Sí No, cactus no quiero yo Pero yo sí No me pongas cactus No me pongas cactus, mujer Por favor ¿Y si tengo que mandarte algún sitio a pinchar? A pinchar? Pues me haces una mesa de DJ Que tú sabes que yo he sido DJ En otra época más joven En tus momentos más mozos En mis momentos más mozos Oye, ¿qué es lo que te pasa? Te estás constipando, ¿no? Me da a mí que sí Parece... Te dan la nariz Me da a mí que sí Me estoy constipando Me da a mí que sí Ay, Ramón, Ramón De verdad Que duermes con el culo al aire Más bien... Sí, sí 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 Para que no me va a engañar, Ramón, es verdad Ya no sé dónde está la puerta de la casa Me produce risa Vale Entonces... A ver, Ramón Las flores Tell me Sí Ostras, tú Qué guapo que da esto, ¿no? Eh Nivelazo, eh Pero nivelazo del bueno, eh Del 1 al 10, 11 Del 1 al 10, 11 Sí Notaza Ah, que esto lo tengo que terminar Vale, venía por yo A por... ¿Cómo se llama esto? Slabs Perfecto Pues vamos a por los slabs Y continuamos Con la tarea ¿Dónde están los slabs? Material de madera Aquí Vale, solo hay dos Pues cogemos maderuki Esta la dejamos Y creamos los slabs Aquí Vale, yo creo que con esto será suficiente 30 Sí Y tiramos para arriba Oye, la piscina muy guapa, eh Muy nice Muy top Top 10 Está muy guay La mires por donde la mires Queda muy chula Vale Rellenamos esto Así 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 Oye, me han sobrado dos Qué bien Vale Ostras, tú ¿Qué? Qué horror En verdad queda fatal, eh El jardín No, pero cuando crezcan los árboles Yo creo que quedará más mono La cuestión es si van a crecer los árboles Están muy juntos Lo probaré, lo probaré A ver, voy a por... ¿Las quito entonces? No, 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 no Tú no quites nada Tú haz tu fantasía Tu locura Que eso va a ser tu jardín Pero si tú Yo no quiero jardín Si lo has hecho tú Ya, ya Pero como que Va a ser para ti ¿Para mí? ¿Por qué? El jardín de la virginidad va a ser Yo no lo entiendo Porque es algo que ha pedido él Y es para mí, ¿sabes? O sea Es para ti Es tu jardín A las mujeres os gustan las flores Y jardín de las delicias Exacto Es tu jardín de la virginidad De las delicias A ver Yo estoy aquí mirando a lo loco Vale, aquí Y quiero polvo de hueso Vale No Así Así Vale, voy a hacer polvo de hueso A tope De power Aquí Un montón Sale un montón de polvo de hueso Vale Y voy a hacer crecer los árboles A ver si hay suerte Qué guay Queda lo de la piscina De verdad, madre mía Estoy enamorado Sí ¿Te ha gustado? Sí La verdad que sí La verdad que sí, Ramón Vale Oye, hay que hacer un trampolín Un traspolín Ah, ahora quieres hacer un traspolín Hay que hacerlo Ahora sí El árbol ya ha crecido Y ahora falta ¡Oh! Pues sí que crecen Se juntan Madre mía Qué cosa más extraña Ahí han pasado cosas, ¿eh? Aquí han pasado cosas A ver Oye Qué cosa más extraña Los cactus dónde crecen Pero está chulo, ¿no? O sea, es como... No sé ¿Los qué? Perdona Los cactus Los cactus En la... Sobre la arena, Kari Oibo Pues ya tenemos árboles Aquí Ah, también hay que hacer otra cosa Se me olvidaba Que no se me olvide Tenemos que venir Aquí estás montando más jardín ¿Dónde? Aquí fuera Donde los... La terraza de los pollos No, no No tengo más flores Vale Pues ven con árboles Y planta aquí árboles A lo loco Ah, eso sí que tengo No te preocupes por las flores Ya las monto yo ¿Qué pasa? Que no te gusta como te deja, ¿no? No, no, no Que las monto yo de forma aleatoria En plan... ¿Sabes? Tranquila, tranquila Con el polvo de huesos Si le das a la hierba Crecen las flores Eh... Joder Yo he venido aquí a por algo Pero porque se me olvidan las... Ah, por el bambú Vale, lo he leído Eh... Bambú, bambú Lo voy a coger todo Y lo plantaré ¿Vale? Porque esto lo quería hacer Porque me gusta como lo tengo En manco craft Que por cierto A manco craft ya Esa serie está un poco Paul D ¿No, Kari? Va a pasar a mejor vida No, no pasará a mejor vida Seguiremos jugando Pero bueno Hay que tener en cuenta un poco Que... Que tenemos mucha dificultad Para continuarla ¡Hala, qué chulo esto! Aquí te la has sacado por 20 Aquí te las... Vamos Has hecho un... Toma, Pati Pues eso es lo que digo Pues yo pensaba que no te iba a gustar No, no Pues sí, sí que me gusta Manco craft es una serie Que me hace ilusión Seguirla jugando y demás Pero es que de momento Prácticamente solo puedo yo Y que soy el que más tiempo libre Digamos que tiene Los demás Pues entre unas cosas y otras No pueden venir Y la Kari Pues entre que estudia y trabaja Pues solamente podemos jugar Ella y yo los fines de semana Como es este caso Y a veces Y muy hay de vez en cuando Entonces Manco craft Pues para seguirla yo solo Pues prefiero no jugarla Y ya está De vez en cuando Sí que igual traigo un capítulo Pero no quiero avanzar demasiado Entonces no quiero sacar Tanta ventaja Entonces es una serie Que la mantendremos Con vida Pero bueno Cuando podamos jugar todos O cuando podamos Coincidir más Pues se seguirá jugando Y si no Pues no pasa nada Se sigue jugando esta Que es la que más Por lo menos con esta Con la que más Me lo Mejor me lo paso Porque en realidad Kari Para jugar manco craft Tú y yo ¿No? No hombre Grabamos esta ¿No? Que es lo mismo Vale Quiero que me digas Que tal queda Lo de los bambuses ¿Cómo? Lo del bambú Que he puesto ahí atrás Lo que pasa Que eso tiene que Tenemos que esperar A que crezca ¿No? O con el polvo de hueso Lo puedo hacer crecer Espérate Pues espérate Espérate que aquí Ahí está Ahí está Bueno el bambú Crece rápido Tampoco me voy a calentar Vale Y venimos a este lado Porque aquí hay que hacer Muy bien Kari Esto es Una sacada Tremenda Muy buena Y aquí otro Perfecto Aquí plantamos más Muy bien Y aquí otro árbol Perfecto Ostras este Ala que guay Tiene hierbajos Hierbajos Esto es lo que te decía yo Y aquí crecen plantitas Yo quería poner hierbajos Y no sabía cómo Vale La cuestión es que yo La hierba igual no la pongo La hierba igual la quitamos ¿No? Y dejamos solo las flores Me gustan las que son más altas Le dan un toque De Selvático ¿No? En plan Sí Le dan un toque Descuidado No, no Pues déjalas Déjalas así Déjalas así ¿Las pequeñas? Sí Todo Así Tal cual Tipo bosque Tipo bosque Tipo nuestro bosque particular Nuestra selva Vale Y aquí no me dejará ya plantar Vale Pues da igual De verdad Oye En un momento la que hemos liado aquí ¿Eh? Que cambio de relax De una terraza a otra Por favor ¿Por qué? ¿De qué terraza? ¿De esta? De esta a la de los pollos ¿De relax en qué sentido? ¿De que no se escucha nada? Claro Hombre un poquito Sí que se escucha Pero Bueno pero Naturaleza Pero claro Aquí es Tú vienes aquí Y estás escuchando Lo que es la naturaleza En su Al cien por cien Pollos Cabras Vacas Cari ¿Qué? Hemos cumplido con nuestro cometido Ay Qué susto ¿Qué ha pasado? Ahora fuera de cámaras Iremos al nether Conseguiremos la piedra luminosa Para terminar La piscina Y que quede perfectamente luminosa Pero Yo creo que Estas dos terracitas Que hemos hecho Y con su piscinita Miel ¿No Cari? Sí, sí, sí Es que se me van a caer Pues nada chicos Nada chicos Lo he dicho Lo que sigo siempre Cari ¿Qué? Shut up Shut up Shut up to shut up Shut up to shut up Ya siempre tiene que cantar Bueno, pues lo he dicho Que le deis a la campanita Que os suscribáis Que le deis a like Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego Suscribiros 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 Suscríbete 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 Espera, espera Antes de acabar Me gustaría recordarte Que puedes suscribirte a mi canal Si no lo estás Y si ya lo estás Pues tal vez te interese Verte este vídeo Y ahora Musicote Chau 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 ¡Gracias!